Bueno, estos son problemas de proporcionalidad compuesta. Vamos a inventarnos uno, ¿vale? 5 vacas comen 200 kilos de lo que comen las vacas en 8 días ¿Cuántos kilos comerán 10 vacas en 6 días? Lo importante es la organización de la información tú tienes que buscar primero la incógnita la incógnita en los kilos, ¿no? Pues tú pones aquí los kilos 200 kilos y luego las otras dos magnitudes da igual, pones aquí las vacas y los días y ahora viene lo más importante que es identificar la relación que hay entre las magnitudes entre las vacas y los kilos si yo quiero darle de comer a más vacas necesitaré más kilos directa y entre los días y los kilos para más días necesito más kilos ¿no? si quiero darle de comer 20 días necesitaré más kilos yo creo que es directa también y ahora digo bueno 10 vacas 6 días x y ahora viene el truco del almendruco esta relación siempre se pone igual tal y como esté ahí aquí se pone el igual y ahora si la relación es directa se pone una fracción tal y como está aquí 5 partido 10 esta como también es directa 8 partido 6 y ya está ahora vamos a ver una donde sea inversa para que veas como se cambian las fracciones pero el truco es si es directa se pone la fracción igual y si fuera inversa la relación se pondría al revés y ya está ¿cómo despegas tú la x de aquí? yo haría 5 por 8 40 10 por 6 60 y luego ¿cómo despejas la x aquí? 200 por 60 muy bien 200 por 60 igual a 40 por x te veo seria responsable te veo con gana da 300 kilogramos claro son el doble de vacas pero son menos días entonces no son 400 como son menos 10 no es tanto como el doble aunque sean el doble de vacas fácil fácil lo que sea no es